Música Nos acompaña el señor Alfredo Toledo, ex presidente de Liga Deportiva Cantonal de Girón para conversar sobre el ente rector del deporte en esta ciudad luego que ha concluido su periodo de funciones que duró desde el 28 de marzo de 2016 a marzo del 2018 Alfredo, bienvenido, buenas noches A usted le tocó asumir Liga en el 2016, una época que Liga no se recuperaba de un, a mi criterio a lo mejor el peor de los bajones que ha tenido esta entidad deportiva y luego que no tuvo dirigencia y toda la organización estaba en deterioro A usted le tocó asumir, coméntenos, cómo vivió esta etapa Alfredo, bienvenido Muchas gracias Eloy, primeramente un saludo muy cordial a usted, a su medio de comunicación a toda la teleaudiencia de Noti Girón pues efectivamente fueron tiempos difíciles cuando recién empezamos, de cualquier manera se asumió y se tomó esa responsabilidad de momento no sabíamos todo lo que teníamos pero al entrar ahí nos dimos cuenta que había muchas falencias especialmente de deudas generadas por administraciones pasadas y bueno, nos tocó asumir, aparte de lo deportivo, a su reto también pudimos pagar un 50% de esas deudas pero definitivamente en lo personal priorizamos en cuanto a lo deportivo y a lo formativo que realmente para eso está la Liga y para eso estaba yo y la dirigencia Bueno, y también usted asumió cuando era una época de transición de cambios en los cuales Liga debía asumir nuevos retos ya no lo que tradicionalmente venía cumpliendo, desarrollando sino más bien otros enfocados hacia obtener resultados ya en cuanto a prácticas y más bien ya no tanto enfocados hacia la ejecución de campeonatos Sí, Eloy, me di cuenta de eso porque en la época en la que cuando yo fui deportista fueron muy diferentes, se manejaba de otra manera ahora nos manejamos directamente con el Ministerio del Deporte el Ministerio del Deporte Liga tiene que trabajar directamente en cuanto a lo económico, en cuanto a los trámites, en cuanto a los papeleos en cuanto a los informes en realidad es algo tedioso en cuanto a trámites porque la función es deportiva y en eso hay que manejarse en eso hay que mantenerse y eso es lo que mi persona y la directiva se enfocó Ahora, lo que usted manifiesta, lo califica como tedioso precisamente es algo que cuando cubríamos la sucesión hacia el nuevo presidente que es Mario Alviar usted manifestaba una de las situaciones que ha traído complicación es justamente esos trámites en las entidades que rigen a Liga hablamos de la Federación Deportiva de la SUA y del Ministerio en los cuales existen trámites, burocracia que en lugar de apoyar a la entidad que se maneja sin o con muy pocos recursos más bien ayuda haciendo o poniendo trabas Exactamente, y eso no nos pasa solo a la Liga de Girón sino a la mayoría de ligas, especialmente a las ligas pequeñas como el resto de Cantona de San Isabel, Oña, Nabón y eso porque son pequeñísimos recursos yo siempre he alzado la voz en las reuniones del Ministerio en las reuniones de la Federación, en donde se debería hacer un estudio de las necesidades de cada cantón para dar esos recursos sin embargo, nos dan poquísimos recursos a estos llamados entre comillas pequeños cantones y todo el tiempo tenemos que justificar cada pequeño gasto y todo lo que tenemos que hacer yo he alzado mi voz de protesta, ¿por qué? porque solo un 10% de los recursos que viene para la Liga de Girón va a dedicar directamente para el fomento deportivo y el 90% para otras cosas como administración servicios básicos de entrenadores y eso entonces no me parece lógico que haya tanto, entre comillas bueno, en este caso, burocracia tanto empleado en los ministerios en este caso específico del Ministerio del Deporte para controlar 1.600 dólares para una Liga Cantona 1.600 dólares, ojo, al año en donde que por eso es que nosotros tenemos que gestionar y hacer muchísimas cosas para poder subsistir la mayoría de ligas se mantienen así como usted sabe como es normal en los pequeños cantores es muy difícil hacer autogestión nosotros hemos tenido el apoyo pero no tenemos empresas grandes donde que podemos hacer autogestión para promover el deporte y así tuvieron que mantenerse y de seguro que continuará de seguro que continuará, sí pero de hecho, gracias al municipio a los concejales conseguimos tenemos una ordenanza económica que se nos aprobó recientemente que se viera ya para este año 2018 para este año, ya que es, estamos hablando de 20 mil dólares para todo el deporte en general que irá como el 60% para la Liga Cantona entonces es un avance grandísimo muy agradecido por esta ordenanza me parece que el deporte va a cambiar de ahora en adelante siempre y cuando se manejen muy bien los recursos es decir, estos 20 mil dólares esto sí, ya casi en su gran mayoría estará destinado ya a la actividad misma de Liga para poder ejecutar los planes, los programas que se hayan planteado desde el inicio exactamente hay un plan que se llama el POA el plan administrativo que va directamente para el Ministerio del Deporte pero esto es muy aparte esto prácticamente sería algo de autogestión no son los 20 mil dólares directamente todo para Liga a lo mejor es un 50, 55, 60% dependiendo de los proyectos que se hagan iría para Liga pero beneficiará totalmente bueno, pero si lo comparamos con los 1.600 estamos hablando de que en la actual administración entonces ya tendrán un poco más de recursos para poder hacer en mejor forma la actividad definitivamente esta nueva ordenanza económica sirve como plataforma para los años venideros para las administraciones venideras y definitivamente servirá de garantía para que Liga se mantenga y se permanezca como está y no pase lo que han pasado los años anteriores una de las situaciones además de estas falencias económicas que maneja Liga es otra también la falta de organización o de colaboración podríamos decir de quienes forman la directiva hemos podido ver muy poca presencia de las otras personas que también están al frente o que forman la directiva que está legalmente constituida en Liga o como se constituyó al inicio pero luego como que se va perdiendo ese interés del resto de personas y siempre se le ve al presidente y no es solamente que a usted le ha tocado tenemos evidencias tenemos la constancia de que a las anteriores administraciones también les ha tocado vivir esa situación si Eloy son muchos factores al respecto la primera entrevista que tuve con usted cuando fui elegido fui elegido presidente de Liga pues me comentó eso yo en realidad no lo no lo tomé mucha atención porque esto es un equipo de trabajo hay muchas cosas que hacer pero son cuestiones sociales son cuestiones culturales lamentablemente se ha venido manejando así Liga es una entidad completamente privada y con los pocos recursos que hay hay muchas cosas que hacer pero como le digo como costumbre el presidente es el que se carga de responsabilidades porque acuérdese que el presidente tiene está como una figura única legal jurídica y administrativa aparte de lo deportivo son muchísimas responsabilidades que de parte el presidente y no es fácil entonces por eso se necesita un equipo de trabajo no culpo a nadie ni la directiva ni el presidente ni nadie percibe un sueldo todos tenemos y tienen responsabilidades personales familiares y laborales entonces es muy difícil nos falta de pronto no solo en Liga sino en todas las organizaciones hay instituciones un poquito más de unión de organización para sacar perdón para sacar algo adelante en este caso ha sido muy difícil pero me siento muy halagado porque se pudo hacer lo que se haga hecho se pudo hacer me siento muy tranquilo y contento porque se hizo algunos logros se hicieron algunos adelantos especialmente en el plano deportivo bueno y efectivamente a eso iba a los logros que durante su administración los consiguió veíamos que algunas algunos campeonatos ya se hacía presencia de Girón se logró evidenciar en el podio en deportes individuales o colectivos y midiéndose con otros con otros cantones que eso es eso es lo positivo no solamente entre nosotros sino ya ir saliendo hacia otros lugares que es lo que a lo mejor aspiraríamos de pronto un gran deportista de Girón que nos represente a nivel nacional internacional ojalá si y Liga y Liga destina sus recursos todo lo que tiene precisamente para la formación de los deportistas entonces son son el futuro del deporte jironense y no solo como deportistas sino como personas si se forman como deportistas también se van formando como personas y eso y eso es bueno para la disciplina del deporte por la disciplina especialmente entonces eso es bueno para la ciudadanía para los papás para los deportistas y para todo Girón ¿qué es lo que podríamos destacar aunque la otra semana ya dábamos pero más o menos como para recordar de los logros que se ha obtenido los logros en cuanto a lo deportivo el hoy podría manifestar entre los más importantes el bicampeonato femenino de Basquia a nivel provincial bicampeonato es muy importante cuando recién yo llegué veía Pauta, Gualaseo y Cixi peleándose siempre en los primeros lugares y todos los cantones restantes éramos solo unos escalones para ellos entonces era mi orgullo de querer y de algún día pensar estar ahí el hecho de de haber ganado dos bicampeonatos de Basque con las chicas pues es es un gran es un gran adelanto para el deporte eso como uno de los principales también ganamos el tercero en varones en Basque y el tercero en fútbol el año pasado tercero en Taekwondo tuvimos cuatro medallas a nivel nacional en lucha olímpica muy importante no solo el hecho de que los muchachos defienden y son seleccionados de la SUAE sino el hecho de de haber ganado medallas nacionales pues es un mérito especialmente para el profesor para la lucha olímpica de Girón y para los papás y los muchachos que entrenan día a día y todo el cantón en sí porque es un orgullo medallas nacionales no se hace todo el tiempo ni todos los años es un gran mérito quedan escuelas de formación profesores entrenando en qué disciplinas quedan ahora mismo escuela de fútbol escuela de básquet taekwondo que aunque son pocos aspiro con esta nueva ordenanza y con ese nuevo apoyo económico al deporte que siga creciendo y queda la escuela de lucha olímpica antes de finalizar algo más que acotar Alfredo pues algo más que acotar como logro yo se me estaba pasando por algo yo creo que sin temor de equivocarme el logro que pudimos conseguir es inyectar a los chicos a los niños y jóvenes ese orgullo de representar a Girón a nivel regional y a nivel cantonal al principio el primer año me di cuenta que los muchachos iban de paseo no se daban cuenta de la carga de la responsabilidad que tenían en sus espaldas sin embargo el año siguiente este último año donde pudimos conseguir muchos logros rescatamos los niños y jóvenes rescataron ese interés ese entusiasmo ese orgullo de representar dignamente a Girón sin temor de equivocarme creo que ese ha sido uno de los mejores logros porque así era como representábamos antes a Girón y ahora otra vez se rescató y bueno quisiera tomar unos minutos de hoy para agradecer a la ciudad antes de continuar con eso acotando el tema que usted manifestaba del orgullo de representar a Girón la otra semana teníamos la entrevista con Juanquito Isaca que también está ascendiendo con el club la academia y él manifestaba de que existe aún en muchos deportistas gironenses ese temor de que somos campeones entre nosotros pero se nos viene un adversario de otro lado y como que tenemos miedo y decimos hasta ahí no más llego entonces esa situación es esta generación de la que se está formando está creándose está yendo con esa mentalidad de que yo sí puedo también con otros lados no solamente entre nosotros pero eso es muy importante el apoyo de instituciones el apoyo del municipio el apoyo de todo esto del apoyo al deporte ¿por qué? porque con experiencia somos localistas hemos hablado de este tema y por eso necesitamos formarles a nuestros deportistas no solo físicamente porque nada nos hace falta especialmente estas nuevas generaciones sino psicológicamente mentalmente para que puedan estar en cualquier cancha en cualquier escenario y enfrentarse con los mejores para eso para eso se administra un tiempo y para eso se dan recursos y hay que educarles a los muchachos en todo este sentido y ojalá yo considero que esto es solo el comienzo que giró en cuanto a lo deportivo y espero que en todos los sentidos crezca se fomente y siga avanzando mucho más a nivel nacional y por qué no internacional bien usted quería mencionar el apoyo que se ha dado en su administración Alfredo sí, sí, sí quería agradecer a la ciudadanía en general a las instituciones públicas privadas por estos dos años de apoyo y me faltaría el tiempo para nombrar a todas las que nos apoyaron en este tiempo pero de manera muy en especial quisiera mencionar al GAD municipal al alcalde al señor alcalde José Miguel Uxca a los señores concejales Fausto Ávila Javier Panamá por todo el apoyo de estos dos años he tenido que golpear las puestas en muchísimas ocasiones y son cosas de directiva y son cosas de gestión la cual agradezco muchísimo pero muy en especial agradezco al alcalde municipal por la aprobación de esta ordenanza económica que definitivamente beneficia al deporte cantonal y a la liga y a la liga de Girón pues como le dije antes es una plataforma para liga y se va y se y será y se garantizará su garantizará su permanencia también quiero agradecer a la cooperativa señor de Girón al comité achiras de corazón que siempre nos apoyaron desde el principio al licenciado Walter Campo Verde de la Federación Deportiva de la SUAI a los padres de familia de los muchachos deportistas a los entrenadores en todas las disciplinas y el hoy como último quisiera que me dé un par de minutos más para agradecer a todos los deportistas que hicimos posible este viaje este viaje en estos dos años la cual tuve la suerte de conocer y de compartir maravillosas experiencias como las chicas que hablábamos hace un momentito las chicas de basque un gran grupo de chicas de basque bicampeonas provinciales Maru Tabata Ariana Pamela Doménica y Carla conjuntamente con los muchachos de baloncesto de varones a los muchachos de fútbol de la SUB-16 que al principio tuvimos muchísimos problemas con ellos luego entendieron lo importante que es representar a Girón a los chicos de taekwondo a ese gran grupo humano de lucha olímpica que más que amigos son una familia al equipo de atletismo y a la SUB-12 y SUB-14 de fútbol que es una gran generación el hoy de futbolistas hay que no hay que quitarles el dedo del renglón me parece que son el futuro en lo futbolístico en lo colectivo y en lo individual pues a todos a todos ellos y a toda la ciudadanía en general agradecerles muchísimo muchísimo a los que fueron entre comillas mis alumnos gracias por todo y hasta siempre bien gracias Alfredo también y estaremos haciendo el seguimiento respectivo ahora ya con la nueva directiva también esperamos que se cosechen más logros para el bien del deporte para el bien de la juventud de toda la colectividad en sí y del Cantón Girón regresamos luego de una pausa de la juventud de la juventud de la juventud Gracias por ver el video.